El día de hoy hablaremos sobre los cinco mitos más frecuentes que me preguntan sobre el acné. Así que si tú tienes acné, este video te va a interesar muchísimo. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina anti-envejecimiento y estética. Comer chocolate produce acné. Este mito es falso. Resulta que no existe evidencia científica que el chocolate ni ningún otro alimento produzcan acné. Sin embargo, yo siempre les hablo a mis pacientes que es muy importante tener una dieta saludable, una nutrición que sea equilibrada, no solamente porque esto se va a ver reflejado en nuestra piel, sino también en nuestra salud. El acné solo da en adolescentes. Esto es falso, debido a que en algunos casos, sobre todo cuando llegamos a la edad adulta, podemos estar de pronto sometidos a algunos tratamientos como por ejemplo esteroides tópicos u orales, así como también algunas enfermedades como por ejemplo los ovarios poliquísticos, trastornos hormonales o inclusive la toma de algunos medicamentos. Por eso esto también puede desarrollarse en la edad adulta. Las cicatrices de acné no se quitan. Esto también es falso. Por mi experiencia con mis pacientes en el tratamiento dermatológico para las cicatrices, éstas se pueden eliminar inclusive hasta en un 80% de las cicatrices. Por eso es muy importante básicamente consultar a tiempo para que obviamente evitemos esa formación de cicatrices. Pero cuando las vayamos a tratar, uno de los tratamientos que continúan siendo el gold standard es el láser CO2 fraccionado y la radiofrecuencia pixelada. Recuerden que hay un video sobre el tratamiento de las cicatrices de acné que les puede esterezar bastante. El mejor tratamiento para el acné continúa siendo la isotretinoína oral. Realmente para mí esto es falso. Usualmente por mi experiencia yo lo que recomiendo es siempre iniciar con un tratamiento tópico y obviamente acompañarlo de un tratamiento médico. Cuando yo analizo a mis pacientes y veo que estos tratamientos no están obteniendo un resultado satisfactorio, este es el momento en que obviamente evalúo la posibilidad de iniciar con este medicamento. Sin embargo, es muy importante realizar exámenes de laboratorio en sangre antes y durante el proceso debido a la posibilidad de generar efectos secundarios. También es muy importante no ingerir alcohol ni tomarlo durante el embarazo ni en la lactancia. Pues es muy importante no automedicarse. ¿Puedo creer en los tratamientos milagrosos? Realmente la respuesta es obviamente esto es falso. ¿Por qué? Porque el acné es una enfermedad que está constituida por diferentes factores. Entre esos está el aumento de la producción de grasa, el taponamiento de los poros, el aumento de las bacterias y obviamente la aparición de un proceso inflamatorio. Para esto es necesario utilizar productos que no solamente a corto y mediano plazo generen un cambio en la piel, sino que también lo mantengamos a largo plazo. Por eso no creamos en tratamientos mágicos donde realmente lo que podemos hacer es malgastar nuestro dinero o inclusive en algunas ocasiones obviamente afectar aún más esta enfermedad. Es muy importante tratar de consultar a tiempo para tratar de prevenir y evitar que estas lesiones obviamente generen más daño sobre tu piel. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejarme aquí abajo sus comentarios y sugerencias, así como suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. ¡Chao!